Un envase lo primero que tiene que cumplir es su función. Las funciones de los envases son, la primera, conservar la calidad y garantizar el buen estado del producto que contiene. Pero luego tiene muchas otras funciones adicionales como es transportarlo y garantizar que llegue en correctas condiciones al punto de consumo o informar al consumidor de las características de este producto. Una vez cumplidas esas funciones, un envase sostenible es aquel que cumple su cometido con el menor impacto ambiental posible. Pues la verdad es que se ha avanzado muchísimo en la parte de la mejora de los envases con ese foco de sostenibilidad. Hay una serie de acciones que merece la pena destacar, como son el aligeramiento, el rediseño, la reducción del impacto ambiental o todo el trabajo que se hace para la mejora de su reciclabilidad. Podemos hablar en términos generales que si antes para comercializar un kilo de producto se utilizaban 68 gramos de envase, ahora estamos hablando de una reducción del 18% respecto a ese. El reciclaje es muy importante. Reciclando envases lo que conseguimos es dar una segunda vida a estos envases que después de consumir el producto que contienen se convertirían en residuos. Llevamos más de 20 años siendo un ejemplo de economía circular. Pensemos que en 1998, cuando arrancó el reciclado de envases en España, solo se reciclaba el 5% de estos y en 2016 se ha presentado un resultado del 76%. 7 de cada 10 envases se están reciclando ahora mismo en España y seguimos trabajando para mejorar este rendimiento y además para ser más eficientes. Las tendencias actuales vienen muy marcadas por esta preocupación que hay en Europa por la economía circular y buscar estrategias para reducir la generación de residuos. En este sentido se están explorando y apostando muchísimo por la innovación tanto en el desarrollo de fuentes renovables de materias primas como en la incorporación de materias primas secundarias, es decir, material reciclado. De tal manera que, por ejemplo, con unas latas de aluminio se pueda fabricar una llanta de bicicleta que es ya una realidad, pues voy a desarrollar nuevas aplicaciones que permitan, como es el mismo el caso, construir o fabricar con botellas de plástico un traje maravilloso de moda.